Buenos días. Si les parece, comenzamos la sesión que estaba previsto que comenzara a las diez y media, con un pequeño retraso, pero que iremos compensando a lo largo de la jornada. Antes de darle la palabra a don Ramón Sayo, el primer conferenciante de la jornada, me gustaría algunas cuestiones de funcionamiento del campus. La idea que tenemos, como pueden comprobar en el programa, es que las ponencias tengan una duración aproximada de 60 minutos y unos 30 minutos para diálogo con el público, preguntas, cuestiones, opiniones que quieran plantear. Así que les proponemos que aquellas cuestiones que les surjan a raíz de las diferentes intervenciones, pues las vayan anotando y en la última media hora de cada sesión, pues pasaremos el micrófono para estas cuestiones con el conferenciante. Abrimos la sesión de hoy con don Ramón Sayo Elguezábal, doctor en Ciencias de la Información y catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco, vinculado a los estudios de la economía, las políticas audiovisuales, culturales y comunicativas desde finales de los años 70. Ramón Sayo es autor de varias obras de referencia para el estudio de las políticas culturales españolas de los últimos 40 años. Hay algunos manuales, por ejemplo, de Economía de la Comunicación a la Cultura, que está a punto de cumplir 30 años, que son de referencia absoluta para cualquier persona que se quiera acercar al estudio de las políticas culturales españolas. O El Mercado de la Cultura, publicado en 1992, que siguen siendo libros por los que hay que pasar en este tránsito del conocimiento del sector cultural español. También ha participado como director en publicaciones como Industrias y Políticas Culturales en España y País Vasco, del año 95, y ya más cercano en el tiempo, a través de la prestigiosa editorial Edisa, en el año 2011, Estructuras de la Comunicación y de la Cultura, Políticas en la Era Digital. También hay que destacar sus colaboraciones con el profesor Bustamante, con quien ha coordinado diversos manuales también de referencia, por ejemplo, Comunicación y Cultura en la Era Digital, Industrias, Mercados y Diversidad en España, en el año 2002, o Haciendo un Nuevo Sistema Mundial de Comunicación, las Industrias Culturales en la Era Digital. Como consultor, es obligado mencionar la etapa comprendida entre el año 2002 y 2009, aproximadamente, en la que colaboró con el Gobierno vasco en la redacción del Plan Vasco de la Cultura, documento de referencia en el estudio de las políticas públicas por la metodología empleada para la elaboración del documento y por el elevado nivel de implementación de dicho documento. También participó en el año 2006 en la creación y puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura y ha participado en diversos borradores de textos legislativos, en el caso de la radio, televisión digital local o la propia ley de comunicación del Consejo Audiovisual. Sin embargo, cuando planteábamos la organización de este campus, no queríamos traer simplemente a expertos de nivel nacional, sino queríamos traer a expertos que tuvieran un conocimiento cercano de la realidad canaria. En el caso de Ramón Sayo es una persona cercana a la academia y a los profesionales de la gestión cultural en Canarias, dado que lleva varias décadas participando en acciones formativas, sobre todo en Tenerife y en Gran Canaria, y también ha publicado artículos en ediciones lideradas principalmente por el Cabildo de Tenerife, por IDECO, por ejemplo, las políticas culturales territoriales revisitadas, un interesante trabajo publicado en el año 2007. También hay que destacar, entre el año 2009 y 2010, que formó parte de los asesores con los que contó el Gobierno de Canarias a la hora de elaborar el Plan Canario de Cultura, lo cual le dio un conocimiento bastante cercano de las peculiaridades sectoriales del sistema cultural canario. Como economista y como persona vinculada a las políticas culturales, hablar de Ramón Sayo es hablar de una auténtica autoridad, pero sin embargo también una persona con la que es fácil contactar, contar, y una persona muy generosa a la hora de colaborar y de asesorar. Es agradable ver cómo la academia en este caso no se dedica a usar una jerga complicada que diferencie su conocimiento del conocimiento del resto de los sectores, sino que estamos hablando de una persona que se esfuerza por hacer llegar su forma de entender el sistema cultural local y territorial al resto de profesionales del sector. Así que muchas gracias Ramón por participar y por aceptar esta invitación y bueno, ya iremos hablando de la hora. Muchas gracias. Muchas gracias Jerónimo por estas generosas palabras y efectivamente aquí puedo volver a renovar mis lazos con las islas que ya son unos lazos de 20 años y de conocimiento sobre el terreno. Así que siempre es un placer y además de intentar que se entienda la jerga universitaria en relación a la cultura, lo que sí va a intentar es también suscitar nuevas inquietudes, por lo tanto más que cómo simplificar circunstancias complejas, se trataría de definir campos nuevos y por lo tanto entiendan que no va a ser una visión meramente académica o simplemente formativa, sino les va a suscitar muchas preguntas alrededor de mis propias inquietudes. Quiero partir de la idea de que esta presentación es deudora de dos cuestiones, de un libro que está en imprenta que se publicará en enero sobre tendencias en comunicación donde la preocupación es justo, la cultura digital, pero también el poder. La cultura no es simplemente un cúmulo de conocimientos, sino también una relación social establecida de manera desigual y por lo tanto hay una problemática ahí a plantearse. Y también la coordinación de un informe que acabamos en el País Vasco hace dos semanas sobre un informe sobre el estado de la cultura vasca, visto desde la cadena de valor. Es decir, lo que hemos analizado es la creación, la producción, la distribución y la difusión y desde ahí planteando una serie de propuestas de política cultural. Digamos que estos dos materiales en los que he trabajado últimamente son los que más influyen, si se quiere, en mis preocupaciones actuales que intentaré ponerlas negro sobre el banco. El índice de temas que querría tocar simplemente serían cuatro. Primero, qué factores están influenciando en el ecosistema cultural de nuestra época y por eso hablaría del posfordismo o en la jerga de algunos analistas del capitalismo cognitivo, la cara y la cruz de la cidresfera, una discusión que está siempre en candelero en el sentido de si es positiva o si es negativa. Probablemente no hay que planteárselo así, sino que está ahí, por lo tanto, cómo hay que gestionarla. Y el paradigma, si estamos ante la emergencia de un nuevo paradigma de cultura, como complemento o como sustitución de los paradigmas clásicos de la cultura, que como sabrán son, primero, el mecenazgo, en segundo lugar, la democratización de la cultura, en tercer lugar, la democracia cultural y el paradigma más victorioso y más triunfante sería la economización de la cultura, es decir, la visión de la cultura solo desde la economía o preferentemente desde la economía y que ha arrasado en los últimos 20 años. Y aunque no han dejado de existir los anteriores paradigmas, la pregunta que nos hacemos alrededor de la cidresfera y de la tendencia a la participación de las personas en la cosa pública, sino que está emergiendo un paradigma en claves de conflicto, indudablemente, pero como una cultura compartida, desde la conciencia de que la cultura es sobre todo de la sociedad y no de los creadores ni de las administraciones. Y ahí, digamos, hay una emergencia, presuntamente, por lo menos me lo planteo como pregunta. Veríamos también los impactos que tiene la cadena de valor, pero, a su vez, cómo influye no solamente en los campos tradicionales de la política cultural, sino también hacia atrás, hacia lo que no era considerado ámbito de la política cultural, hacia adelante, ámbitos que tienen que ver con las telecomunicaciones y campos que antes se sentían como ajenos o competencias, si se quiere decir, telefónicas, pero no del mundo cultural, y el ámbito transversal, es decir, hasta qué punto la cultura no está cortando prácticamente como una navaja todos los planos de la gestión pública y de las realidades sociales en la vida colectiva. Desde esas premisas, me aventuraría a plantear que los campos mismos de las políticas culturales se han ampliado, intentaría comunicárselo para una discusión, y, por último, siempre hablamos de políticas públicas, pero muchas veces nos olvidamos que políticas públicas significa que hay una presión de la sociedad o de los sectores culturales a las administraciones para qué gananlo. Bien, estas políticas públicas, ¿para qué gananlo? Pero cada vez más los sectores sociales y creadores tienen herramientas propias, tienen discursos propios, tienen redes propias, comparten culturas comunes que no necesariamente necesitan dar la redundancia a la administración, y esto sería el campo de los empoderamientos. Es decir, realidad es que incluso en la crisis se ha manifestado una singular potencia porque no existiendo dineros públicos para financiar actividades, los creadores, las creadoras han tejido redes que han permitido mantener un nivel de creación significativo, aunque no pudieran acceder luego a ámbitos profesionales o ámbitos de comercialización o ámbitos de, digamos, de producciones de un gran apoyo económico. Por lo tanto, este fenómeno de empoderamiento está ahí y tiene su propio interés. Si partimos de los factores de cambio, habría que decir que el ecosistema, hay que entender que la cultura no es un sector, es un ecosistema en el que se dan actividades culturales sociales, donde se produce una comunicación expresiva entre el conjunto y la sociedad, por lo tanto, la cultura es una herramienta de comunicación colectiva. Significa, además, una identidad comunitaria, nos expresa, nos simboliza ante otros. Significa, también, la creación y producción de sentidos que permitan la convivencia y la comunicación y ello, a su vez, una articulación social. Y, a su vez, tiene un ámbito especializado vinculado a las artes amateurs y profesionales y a las industrias culturales y creativas. Bien, desde esta idea del ecosistema, habría que decir que que ese abordaje significa abordarlo más allá de lo que sería el ámbito sectorial para entender que es un ámbito específico de la sociedad, por más de que sea sistémico, y recorre todo lo transversal. Y, en ese sentido, hay tres factores de cambio que son comprobables. El uno tiene que ver con los propios cambios de la economía. Digamos, el modelo del capitalismo fordista, o, si quieren, de la economía del fordismo, significaba que existía un modo de acumulación, un paradigma que era el taylorismo, la producción rápida, la producción medida, un modo social de regulación, era la relación salarial, o si quiere, el estado del bienestar, y una diversión internacional del trabajo. Pues bien, todos estos factores que han tenido que ver con la continuidad de una tendencia de crecimiento a lo largo de muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, se han desplazado en el tiempo a un nuevo modo de capitalismo que pone en valor justo el conocimiento, el conocimiento, la cultura es parte del conocimiento, donde el régimen de acumulación se centra en lo que sería la economía del conocimiento o la economía vinculada al I más D más I, pero que se subtiende desde una economía financiera que teje, si se quiere, las redes más importantes. La regulación social ya no es esa relación salarial segura, sino que es flexible, es individual, es fragmentada. Y, por último, la división internacional del trabajo implica que los fenómenos locales son ya globales y hay, además, no solamente hay países desarrollados, o, digamos, en desarrollo, sino países emergentes con influencia singular. Bien, es en este marco donde hay que situar la cultura, porque este es el marco del cambio sistémico en el que la cultura está inserta en el corazón del conocimiento, pero muchas veces es simplemente suplantada por los conceptos de I más D más I, tecnológico, organizacional, industrial, y, sin embargo, la cultura es un elemento que puede dar sentido, que puede dar un training colectivo, una capacidad de adaptación a estos grandes cambios que se están produciendo de manera contradictoria en el nuevo modo de gestión de la economía. Y, en este aspecto, habría que reivindicar, y lo digo como conclusión inicial, habría que reivindicar que la cultura debería beneficiarse de los resortes de apoyo que existen, o suelen existir esas administraciones, y, además, lo hacen con gran, digamos, muchas veces, alaraca de apoyo al I más D más I, y muchas veces no se dan cuenta que la cultura es el mejor I más D más I, que permite que una comunidad se adapte a los cambios, siga las tendencias, se modernice, tenga el espíritu abierto, sea polivalente, pueda ser flexible, pueda entrar en no importa qué ámbito, porque la cultura de partida le permite adoptar, adaptar flexiblemente esas circunstancias. Y tiene que ver también con la cultura, porque no sería la cultura solo como sector económico, sino estaría como cultura, como conocimiento colectivo, como presencia de conocimientos en la propia realidad social, reutilizables en no importa qué ámbito de la economía, de la política o de la gestión social. De ahí que reivindique ese lugar de la cultura en los propios cambios del capitalismo cognitivo, que, sin embargo, tiende a considerar la cultura una cuestión menor cuando está en el corazón de su propio cambio. Es el conocimiento, el valor del conocimiento, del trabajo cognitivo, el que está modificando las propias formas de gestión de este capitalismo que pone en valor todo lo que es la innovación como tal. La ciberesfera misma, yo lo planteo, es un elemento que revoluciona la esfera cultural. Es decir, la ciberesfera no es toda la cultura, es una parte, o si se quiere, una forma expresiva que está modificando la esfera cultural. Bien, lo cierto es que sin el sistema económico y social se puede considerar que, a pesar de ese salto del fordismo al postfordismo, hay más continuidades que rupturas. En cambio, en el sistema cultural y comunicativo, es mi opinión, hay más rupturas que continuidades. Rupturas en cuanto a cantidades de información, modos de generar cultura, los costes que se han desplomado, no importa, en muchos ámbitos, las mezclas expresivas, los formatos reutilizados, los modos de acceso en cualquier tiempo y lugar, los usos, los tiempos, si se fijan, es que no tiene nada que ver con la cultura analógica. Hay unos cambios profundísimos en relación a los modos de acceso y los modos de relación entre creación, producción y uso. Sin embargo, hay continuidades. La cultura siempre vive de la cultura anterior, la cultura histórica, la cultura analógica, y la cultura digital no puede ser menos. Es una forma de expresión de la propia cultura. Continuidades, en formas expresivas continuadas, los relatos, las películas, los géneros, los fondos que hay del procomún, es decir, desde qué fondo de conocimientos implementamos la nueva cultura, las miradas de las identidades, la subjetividad misma del modo expresivo de la cultura, como no puede ser menos, indican que son elementos de continuidad. Y en esta ciberesfera, los cambios son significativos, desde los contenidos que se han multiplicado, y lo cual se advierte, por ejemplo, en una creación que cada vez está más expandida, una producción inmaterial muy abaratada y prolífica, una distribución horizontal que se ha modificado radicalmente, con nuevas reintermediaciones digitales que están a cargo de lo que luego llamaré los señores de las redes, una gran abundancia de contenidos, aunque solo se accede a una parte, la que está en el Internet, claro, y no en el profundo, y unos usos interactivos, pero produciendo a su vez segmentaciones en función de los niveles de cultura de los que se parte, y el nivel de relaciones que se mantiene. En todo caso, esa cultura es asumible desde cualquier soporte, por cualquier vía, y con formas de expresión multimedia. Y además se generaliza socialmente, es decir, todo el mundo utiliza resortes, recursos que le permiten manejar cultura. Por más de que, luego ya comentaré, que el problema a veces es la calidad de lo que se maneja, pero en todo caso, la cultura aparece como un contenido comunicado. De ahí que, la primera idea que quiero transmitirle, unida a esto que estoy comentando, es que la diferencia histórica que hemos hecho entre cultura y comunicación probablemente se nos haya quedado vieja. Vieja porque de la cultura decíamos que tenía un campo propio, y la comunicación era como un campo ajeno. Cada vez más nos encontramos con que la comunicación es una cultura comunicada y la cultura para serlo necesita ser comunicada. Y que dependen la cultura de la comunicación y viceversa. Y aunque no sean exactamente lo mismo como lo indicaré, sin embargo, el nivel de relaciones que se han profundizado especialmente con la cibercultura, donde la cultura es colgar un vídeo, introducir una determinada información, una mezcla de formatos a efectos de dar más sentido al muro de Facebook, todo esto significa una reutilización de contenidos que implica un uso cultural para esa comunicación. Por más de que, y ahí también insistiré, en que la cultura aparece como excusa para comunicarse. Es decir, es la comunicación el elemento preferente y donde la cultura aparece como un procedimiento para hacerlo. lo cual tiene, digamos, sus servidumbres, como luego comentaré. También quería comentarles que la cultura es parte de los cambios, como antes he dicho, pero también está en el corazón de los cambios. Por eso, cuando se nos habla de la sociedad, de la economía, del conocimiento, no tener en cuenta el aspecto cultural o el contenido cultural como una de las claves de su propio desarrollo cualitativo y no tecnocrático o no meramente industrial o comercial, significa evitarse, significa renunciar a una utilización de recursos muy importantes como es la cultura para ponerlos en valor en no importa qué circunstancias de la vida social, económica, política o tecnológica. Y de ahí que estos contenidos que les comentaba multiplicados han venido para quedarse y han hecho que el Internet ya no sea solo una red de todos los medios y todas las formas de comunicación, sino el mismo un sistema red específico, el mismo un sistema de comunicación. que ha permitido algo que antes era impensable, una producción de aficionados, los llamados contenidos generados por los usuarios, aunque el que sean prolíficos no indica que estén en igualdad de condiciones de lo que serían aquellos pocos contenidos de mucha enjundia y muy empujados industrialmente por algunas grandes empresas que consiguen que sean los productos más vistos, los berserrer, los elementos más de referencia en una cultura, otro cambio, que se nos ha vuelto planetaria sin seguir las secuencias que en Hollywood seguían las películas cuando iban saltando de país en país. Ahora, digamos, la cultura planetaria es instantánea en convivencias colectivas a escala mundo. Es otro elemento a considerar. Y sus contradicciones se derivan justamente de que, siendo posible la democratización del conocimiento a escala planetaria, la regulación económica del sistema erosiona esa potencialidad aunque la ciudadanía sea experta e invente y aplique unos usos masivos imprevistos para lograr esa democratización de la cultura continua. Es decir, hay una pugna entre la democratización por vías tecnológicas que se han expandido y popularizado a través además de un mundo de la innovación que ya no entra por las empresas sino que ha quedado dentro de un ámbito propio como es el software libre, la cultura libre, los que gestionan un campo que muchas veces es reutilizado comercialmente pero un campo que ya no depende de los recursos de las grandes empresas sino que han generado un campo propio de desarrollo para usos colectivos. Hay así una contradicción entre esta vía de conocimiento y de contacto social y el intento de una regulación económica que no termina de tener resultados desde el punto de vista de la economía y especialmente de la economía de la cultura analógica. Hay también un contraste entre accesos flexibles y negocios y redundo en lo que decía el acceso flexible permite acceder a contenidos a través de la conectividad dando lugar a una interactividad a un diálogo a una obicuidad lo puedes hacer desde cualquier lado y a una asincronía es decir cuando quiera y no siguiendo los tiempos cronológicos. Es apto además a usos en grupo o en red antes estaba más vinculado a un conocimiento vinculado a personas significadas como creativas como genios y ahora sin embargo se accede en grupo o en red a un gigantesco almacén donde los usuarios viajan virtualmente por los almacenes mirando buscando y los almacenes a su vez buscan perfiles de usuarios que sorprendentemente se ha convertido en un recurso comercial para ese ámbito comercial que no está presente pero que puede utilizar las listas utilizadas subrepticia e ilegalmente la mayor parte de las veces para proponer sus productos comerciales. Viene a suplantar a la vieja publicidad que por lo menos era evidente y cuando llegaba la publicidad te lo decían ahora digamos eres objeto de una publicidad tú mismo eres publicidad convertido en lista hay una digamos perversión del sistema que intenta resolver así el problema de que las personas no queremos pagar más de lo que pensamos que tenemos que pagar por acceder a contenidos quizás porque ya hemos pagado mucho por tener dispositivos para hacerlo además de pagarle a Telefónica o Iberdrola o digamos a otro tipo de empresas por lo tanto ese gasto ha sido tan importante y se puede ver en la encuesta de presupuestos familiares tan importante que en una época de economía de limitación económica desde el año 2008 para acá pues ha significado que las personas hayan renunciado a digamos un tipo de uso cultural mediante pago para utilizar todo aquello que digamos que esté a tiro desde la plataforma de conocimiento que se ha convertido el ordenador o la pantalla de televisor conectada a internet bueno pues ello ha traído la crisis la industria cultural clásica y que no se ha adaptado a las nuevas formas de acceso y en lugar de criminalizar los usos de las personas lo lógico y echar mano simplemente de la modificación de la ley de propiedad intelectual tendría que haber pensado bueno no será que yo tengo que cambiar ante lo que ha cambiado la tecnología y los usos sociales probablemente esa hubiera sido la pregunta en vez de ponerle digamos un parche en el ojo a todos los usuarios de internet bueno de alguna manera si se multiplica pues una dificultad de asentar modelos de negocio y no parece que puedan basarse en el sueño que existía al principio tomado del modelo editorial del pago por unidad ni tampoco como nos ocurre con los consumos de electricidad o de o antaño con la telefonía del contador de consumo sino preferentemente por flujos o paquetes o bien de acceso gratuito o del pago con dos remuneraciones posibles la publicidad y unas tarifas planas para tener o suscripciones para tener accesos en graduación a múltiples contenidos que parecería lo razonable del modo de gestión del futuro también se dan nuevas lecturas visionados y su sentido quiere decirse con esto que la lógica expositiva en la que estamos presentes pues es de nuevo tipo las secuencias ya son de un acceso a la cultura de tipo espiz fugaz de tipo clines de usar tirar y olvidar que se traduce en una cultura con pérdidas de sentido y de contexto y esto es muy preocupante una cultura que exige poco que es líquida no es conflictiva se plantea muchas veces más desde las destrezas y hace que la cultura que esté más más presente es una cultura que no favorece el pensamiento sino un pensamiento digamos un oso pesado madurado reflexionado sin una cultura en permanente flujo poliédrica mestiza poco segura con una inteligencia más asociativa más ligera más global de usos rápidos volátiles y el problema por lo tanto no se trata de criticar esto es así por lo tanto el problema estará cómo disponer de criterios para deambular ante con un cierto sentido ante tanto contenido nuestro problema ahora es fijar criterios fijar modos de cortar estas realidades para intentar entender sus secuencias lógicas sus definiciones sus contenidos sus valores y si no se hace en la práctica significaría una modelación de la mente por parte de los constructores o productores de imágenes tan secuenciadas y rápidas y una cesión de capacidades y libertades para elaborar un pensamiento propio a lo mejor es muy tradicional lo que digo pero en todo caso me preocupa en este sentido el hecho de que la comunicación se haya erguido por encima de la cultura desplazándola en parte yo soy profesor de comunicación y lo digo tanto en tiempos de dedicación como en instrumentalización de las propuestas culturales para el puro hecho comunicativo pues es un tema a preocupar y bueno pues lo importante debería ser comunicar con sentido y que los contenidos vuelvan a tener un rol más relevante y eso significa apostar sobre todo por la educación la transmisión los servicios públicos que existan en estos valores porque van a tener que competir con un sector comercial que libremente haya optado por los niveles contrarios hay otro elemento de cambio que es el hogar el hogar antes era un lugar de recepción donde entraba la radio la tele donde entraba el periódico ahora es un lugar también de emisión es una plataforma de comunicación es un lugar de entradas y salidas es un lugar poderoso también de decisiones en red con otras gentes que generan una cierta socialidad se ha convertido en un espacio público no político y me explico lo político es la ciudadanía la intervención el espacio público es un espacio de comunicaciones entre elementos de la vida social ya no es una relación telefónica tú a tú es una relación de uno a muchos y formar parte de redes y comunidades por lo tanto el ciberhogar ya es un elemento de cambio como no hacer una política cultural a ese lugar donde se está expresando una forma de cultura cada vez más intensa y que cuando digo ciberhogar estoy hablando no solamente como domus como lugar sino estoy pensando en cada uno de los miembros de ese hogar con su teléfono con su smartphone que le permite comunicar en el hogar en la calle en el trabajo e incluso en clase y por eso lo podemos prohibir desde el punto de vista la comunicación en clase pero están permanentemente comunicados y permanentemente con contenido no se comunican simplemente por estar hay algo que se dice ese contenido nos importa y que ese contenido sea cada vez más relevante con más significación más útil para sus vidas mismas pues digamos es que hacer de las políticas públicas de ahí que el homo digitalis transformado ya en homo móvil pues que es un ser ya ubicuo con acceso a multirrecursos bueno pues de hecho significa que nos debe preocupar no solamente lo que se transmite sino también las condiciones de libertad que se transmiten nos interesan así las telecomunicaciones y las reglas que lo rigen la neutralidad de la red por ejemplo o nos interesa también el ámbito televisivo porque forma parte de los usos culturales y las transmisiones comunicativas entre los propios usuarios de ahí que las fronteras antes nítidas en la cultura analógica entre cultura y comunicación pues simplemente se han desvanecido son ahora esas diferencias ya no existen y son cultura comunicación telecomunicación forman parte de la misma vivencia colectiva alrededor de la vida cultural personal y comunicacional de las personas y claro porque es tan importante por eso es que se ha convertido en un espacio de control Foucault hablaba de la sociedad de control participó de la idea y este modo de control se está generando a través de dos modelos desde la sociedad transparente es decir se sabe casi todo de ti otra cosa es que no sea legal que lo cuenten pero se sabe de nuestras vidas digamos lo que nos sorprendería impresionante por quienes lo están acumulando esa información en una sociedad transparente pero al mismo tiempo una sociedad vigilada es decir una sociedad que vigilada desde el punto de vista comercial vigilada desde el punto de vista político si se dijeran o dicen cosas inconvenientes y por lo tanto que permiten nuevas clasificaciones de los modos de opinión de la ciudadanía y que le pueden jugar malas pasadas a las personas sino que se lo pregunten a este concejal de Podemos de Madrid donde un tuit un poco impertinente pues digamos le costó sangre y ayuda a la señora Carmela sacarle digamos de ese pozo que habían generado los propios medios hipostasiando una intervención normalita y que encima no había daños colaterales en el sentido de que las propias personas interpeladas le dijeron bueno esto es una bobada esto es humor negro bueno este es el problema de las sociedades vigiladas que puede convertirse en un momento de escarne en un momento de reutilización espúrea de una de una comunicación que en principio era privada o para un círculo de conocidos a su vez esto nos ha generado dos lugares que se han hecho más potentes en la vida actual los usuarios y los señores de las redes los usuarios ya como disponemos de herramientas para monitorizar lo que hacen otros desde las ONGs que miran la transparencia que miran la transparencia o los niveles de corrupción o la comparación entre países o el seguimiento de políticos es decir se ha avanzado en el monitoreo social y permite incluso establecer alertas sobre determinadas condiciones pues bien esta realidad de que la sociedad tiene mecanismos para informarse sobre lo que ocurre en economía y establecer alertas es contestado con digamos desde el otro lado por unos señores de las redes globales casi todos de Estados Unidos que son proveedores de servicios Amazon Apple Netflix plataformas Facebook YouTube buscadores Google aparataje Microsoft Samsung que son ya casi monopolios universales ya no se trataría de fenómenos nacionales con peso transnacional sino casi monopolios universales y que simbolizan a quienes a quienes gestionan la parte del capital cognitivo es decir capital inmaterial vinculado a cultura y comunicación es decir pasa por estos señores todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciberesfera por el momento hay dominio de fabricantes de gestores de redes telecos y gestores de servicios buscadores y plataformas por encima de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual que en la época analógica eran quienes tenían el control de la gestión de contenidos y que digamos se habrían visto desplazados y es más han sido sus propios contenidos pueden ser utilizados de manera poco rentable por parte de estos señores de las redes que tienen sin embargo la gestión y distribución de un cúmulo ingente de contenidos a escalamiento pues bien los dueños de la capa física es decir de cables de satélites los de la capa lógica los gestores los proveedores de plataformas pues tienen las de ganar hoy a corto por lo menos sobre los gestores de derechos de contenidos que lo único que les ha ocurrido es echar mano de la modificación de las leyes de propiedad intelectual cuando probablemente lo que tengan que pensar es que su enemigo no son los usuarios sino son aquellos que les expolian sus propios contenidos para utilizarlos a escala mundo sin digamos haya retornos más que ridículos hacia atrás en un abuso obvio de posición dominante a escala mundo pero claro siempre es más cómodo meterse con el pobre usuario y ciudadano como pagano final bueno lo cierto es que los usuarios también han ganado en importancia en esta época pero tienen la centralidad todo el mundo se ha referido a los usuarios pero no tienen el control el control lo tienen otros ser un polo de referencia no significa ser estar en la centralidad no significa tener el control pues bien estoy que añadir la crisis de los medios de comunicación a los que no me voy a referir y por último genera también y al hilo lo que ha dicho el consejero me lo recuerda además como se tienen tejido identidades nuevas identidades virtuales múltiples que hay que añadir a las convencionales y fuertes que son las culturales las políticas las familiares pero estas nuevas identidades se deshace desde una lógica distinta desde individualidades colaborativas individualismo con compartición desde una interacción colectiva por afinidades las comunidades virtuales son tan reales como débiles y obviamente con el riesgo de que haya una delegación tecnocrática o sea que no gestionen los propios procesos de vida o que lo hagan quienes gestionan las redes como contrapunto digamos han surgido también movimientos sociales tecnológicamente competentes que han servido para difundir mensajes articular respuestas y como digamos un campo que permite pensar que las minorías están cada vez más comunicadas pero para no poner el carro delante de los bueyes el poder comunicativo de las culturas centrales ya es planetario porque tienen la particularidad de ponerlo en primer plano respecto a las culturas digamos más minoritarias o las de los grupos pequeños que tienen el acceso a la cultura mundo pero su visibilidad digamos es casi imposible más allá más allá de las redes de influencia que en un momento dado tejan para proteger su propia identidad minoritaria bueno pues en suma la sociedad digital esa falta de regulación social y no la hay no es una sociedad estable hay áreas de conflicto los usos abiertos chocan con los agentes económicos y hay problemas en el propio mercado de contenidos y al fondo el debate no es solo sobre la sociedad digital sino sobre sociedad sobre democracia sobre derechos sociales sobre derechos en la era digital sobre ciudadanía y de ahí la pregunta es si no deberíamos de estar ya pensando en ante las las varias generaciones de derechos que ya se han ido institucionalizando derechos políticos en primer lugar derechos económicos en segundo lugar derechos sociales del medio ambiente como tercera generación no estaríamos en una etapa o bien de ampliación de esos derechos culturales y de medio ambiente con los derechos virtuales de los internautas o habría incluso que pensar en los derechos de cuarta generación como indicaba un autor porque estaría que pondría en un primer plano los derechos de acceso de la neutralidad de la red la no discriminación en la red el acceso al por común como elementos que le significarían como tal bueno en cualquier caso el conflicto está servido entre el sistema que tiene su lógica y los derechos culturales y de ciudadanía que tienen la suya propia el tercer elemento de factor de cambio es la emergencia de una cultura compartida y del bien común pero que es una cultura en parte amenazada hay consciencia de que hay un inmenso por común un sentido de un saber colectivo de libre acceso y universal que las tecnologías facilitan pero está amenazado por poderes y mentalidades analógicas que utilizan de forma general y no restrictiva la legislación de propiedad intelectual lo que no beneficia a la autoría normal sino a quien tiene los derechos de explotación y de ahí que las nuevas áreas de conflicto pues se vinculan a factores como la privacidad la propiedad intelectual como pudiera volver a llegar a ser en beneficio de los usuarios sí pero de los creadores en especial también el área de bienes comunes que en tanto bienes públicos deben estar exentos de derechos en exclusiva los fenómenos de libertad de expresión los fenómenos de neutralidad de la red y la tensión añadida entre espacios públicos y mercados que implica una incertidumbre sobre los servicios públicos y sobre los que luego volveré la pregunta por eso es si estamos ante un quinto paradigma ya mencionado antes el mecenazgo la democratización cultural la democracia cultural el regreso que supuso la economización de la cultura que se introdujo factores de racionalidad también introdujo factores de cálculos sobre la cultura siempre que hubiera resultados económicos lo cual fue demoledor para muchísimas formas culturales minoritarias y en cambio de expresión popular y la pregunta es si no estaríamos por las ventajas que ofrece la cibercultura y las nuevas formas de comunicación ante un quinto paradigma que cabría pensar que cabría denominarlo como de cultura compartida ¿qué factores abonan en dirección a pensar en esta cultura compartida? Bueno el rescate de que la cultura no es un sector sino que es multidimensional en la vida colectiva la mezcla de expresiones culturales que ya no está vinculada a formatos o sectores o subsectores específicos la emergencia de un espacio público no institucional que es el que comentaba de los ciberhogares y los grupos colectivos que generan su propio espacio de relación de ahí que el concepto clásico de Habermas de diferenciación de espacio público y privado habría que complejizarlo con este espacio social público que maneja tecnologías y que tiene ideas propias los accesos multiventán es decir la posibilidad de una panoplia de herramientas en los que expresar contenidos el carácter de recurso cultural que supone para las propias comunidades la obligada redefinición de los servicios públicos en un contexto de dominio privado y de omnipresencia de la red es decir el dominio privado es el que más ha crecido los cálculos en televisión por ejemplo es de suponer un 75% lo que eran televisiones públicas ha pasado prácticamente a ser un 20% de las audiencias es decir está clara la reducción gigantesca que se ha producido en beneficio del dominio privado y es más y sin embargo todavía se asiste a que siga minorizándose para dejar más espacio al ámbito digamos de la publicidad esto por un lado y la unipresencia de la red al mismo tiempo ponen dificultades a los ámbitos generados desde lo privado y desde también lo público bueno pues esto obliga a redefinir en este doble ámbito los servicios públicos la visibilidad de las identidades antes ocultadas es decir que la red supone una plataforma gigantesca para hacerse visibles la consciencia de los derechos culturales que existe en tantas comunidades la dificultad de implantar mecanismos de reproducción de la autoría mediante remuneraciones adecuadas es decir que ahí una de las preguntas a hacerse es cómo aseguramos los derechos de los usuarios al acceso a lo que sean bienes comunes y cómo aseguramos el acceso a las rentas por parte de los creadores para que puedan vivir de su trabajo porque hay unos canales que estén garantizados que puedan digamos remunerables esto posiblemente significa repensar también en nuevos modelos de remuneración de la creación que no pasan por los mecanismos propios de la propiedad intelectual sino a través de mecanismos de unos fondos públicos y podemos discutir si se generarían desde unas tasas o desde un fondo de ampliación impositiva que permita mantener una capa de creación con unos niveles dignos de cara a poder vivir de su trabajo pero eso sería un debate que está por hacer dificultades digo para implementar estos mecanismos de producción la obligada mezcla entre políticas de cultura comunicación y telecomunicación la comunicación global es hoy compatible con la comunicación de proximidad que es gestionada de los ámbitos territoriales la irrupción tumultuosa de la creación amateur la coincidencia de las crisis con las formas neoliberales de democracia la interactividad todos estos elementos van diciendo que es que habrá que repensar un paradigma de cultura compartida en torno a derechos culturales visibilidad dinámica de interacción de cooperación y de gobernanza ¿cómo andamos de tiempo? muy bien que ganan 10 minutos ¿qué impactos tienen en la cadena de valor? bueno impactos varios en la cadena de valor todo lo que estamos hablando ha impactado especialmente en la época de crisis la creación se ha visto desplazada al ámbito en parte de la amateur o si se quiere casi a una resistencia heroica para que quienes son creadores y se han visto castigados por el mercado pero también castigados digamos que ha descendido y castigados por unos descensos de los presupuestos públicos que rondaban han rondado entre 35 y 40% a escala de estado lo que ha significado un vaciamiento de los modos de vida y de reproducción del mecanismo de creación esto ha laminado en parte la propia transmisión generacional de una creación que tenía unos resortes para probarse y luego tener continuidad el corte de estos años ha significado un vacío negro que solo se ha podido complementar o compensar por la vía de un voluntarismo y de mecanismos ajenos al mundo del mercado y al mundo del apoyo público cultural como un mecanismo de subsistencia a la creación bueno y esto obviamente tendrá sus secuelas de cara al futuro las empresas de producción han desaparecido muchísimas durante todo este ínterim de tal manera que han quedado pocas y en general con referencias a centros territoriales lease Madrid Barcelona con mayor capacidad de producción los mecanismos de distribución analógica han sido sustituidos en parte por las formas de distribución digitales y a escala planetaria pensemos en Amazon y otros modelos y los hábitos son los que más han cambiado como se han fijado por las primeras líneas que antes hemos planteado de los cambios derivados de la cibercultura de estos cambios caben dos lecturas opuestas una sería una versión economicista que sigue proponiendo la subordinación de la cultura al mercado y tiene el concepto de industrias creativas como paraguas totalizador y la otra versión que es la que aquí se defiende pues una diversión más participativa que se presenta más desde las resistencias sociales que desde unas presionadas instituciones pero se ha abierto camino porque el conocimiento ya no es sólo un recurso que distribuía instituciones sino una expresión de tramas de gentes conectadas es decir uno de los grandes cambios de los últimos tiempos es que incluso en el aspecto tecnológico donde la tecnología antes era factor de gestión de grandes empresas ha pasado ha pasado a ser dominio también de ámbitos de expertos que son ajenos a esos modelos para recrear formas tecnológicas de otro tipo de cultura más libre más espontánea que no media las exclusivas las exclusivas sino que median digamos una política más de costes que de precios bien en este sentido pues hay un ámbito a desarrollar de cara al futuro también tiene lo que comento impactos hacia atrás antes cuando analizamos la cultura nos fijábamos más en la cultura profesional como aseguramos que exista una escuela de teatro o como exista una escuela de cine o de ciencias de la comunicación bien los elementos de formación cada vez tienen que ir más hacia atrás hacia la primera escuela hacia el instituto hacia la vivencia de lo cultural lo tecnológico la disposición de herramientas y de criterios para tener sentido en el movimiento de la cultura en ámbitos anteriores en el ámbito de la formación desde los primeros años en los que las criaturas ya manejan el ordenador y tienen acceso a una población gigantesca de contenidos por lo tanto pensar que ya en esos momentos hace falta plantear criterios para el uso de esos contenidos es imprescindible y hacerlo además desde la escuela y desde la preparación familiar impactos hacia atrás en el amateurismo la base de una base amateur amplísima es lo mejor para tener un vivero cultural significativo de cara a una profesionalización ulterior o el concepto de cultura popular tantas veces menospreciado y sin embargo esa cultura popular da sentido a las convivencias a la vida presencial a la comunicación convivencial de los territorios de la vida que no están en internet los territorios de la vida siguen estando felizmente donde estaban y también todo esto permite pensar en claves de autogestión social-cultural la tendencia de la administración ha sido muchas veces a tener recursos públicos culturales de gestión a través de funcionarios técnicos etcétera y con un control sobre si se cumplen los objetivos los aforos bueno hay que pensar que además debería haber espacios en los que por el principio de participación y libertad puedan autogestionarse por parte de personas que se autorresponsabilicen de la gestión de un lugar y digamos animar esos lugares digamos espontáneos porque esa misma espontaneidad es la que ya están teniendo en las redes sin vigilancias de ninguna de las administraciones pensemos que llevar esa experiencia a los lugares de gestión de la vida y del entorno cultural cercano más allá de las ensoñaciones que se puedan producir en la red digamos es una experiencia educativa de autogestión que puede tener mucho interés de cara al futuro e impactos hacia adelante y las telecomunicaciones deben ser parte del ámbito de lo cultural yo ya sé que eso ningún gobierno lo va a admitir que por más de que lo puedan pedir los gestores de la cultura o los responsables de la cultura siempre les va a decir que eso es el campo de industria o el campo de presidencia pero cada vez más hay que ver que las telecomunicaciones tienen una influencia determinante en la vida cultural y que hay algunos elementos de la vida democrática como es libertad de acceso neutralidad y otros elementos que forman parte deben de formar parte del ADN de empresas tan potentes que el que haya unos cortafuegos sociales de ese tenor garantizarían por lo menos que no estén digamos al socaide de decisiones de dos tres empresas que gestionan las telecomunicaciones esto en el ámbito estatal si hablamos en el terreno mundial habría que pensar que ICAN y otras instituciones deberían ser objeto de una penetración por parte de la ONU UNESCO o dos instituciones para que se democraticen y exista una gestión global del ámbito de las redes de internet como recurso fundamental de cara a la democratización del mundo en esta época esto significa y no me da tiempo a tratarlo una serie de amenazas estratégicas y a su vez implica la necesidad de unas resistencias sociales y unas políticas públicas y el cuarto impacto sería transversal ya la cultura no es un ámbito específico ya no es solo un depositorio un depósito de contenidos a transmitir o de valores y materiales que formarían parte de una cultura local o universal sino que cada vez más tienen influencia o son parte del modo de gestión del urbanismo tiene mucha importancia como se figure la fiscalidad respecto a la cultura para estimular tanto su uso como también inversiones y ustedes tienen por cierto un sistema fiscal que en este terreno ampliando el ámbito de la cultura canaria y no solo el ámbito audiovisual tendrían oportunidades magníficas para atraer producciones culturales o estrategias de política industrial todo esto debería formar parte de la acción cultural con ello estoy diciendo lo siguiente los departamentos de cultura tradicionalmente se han significado por gestionar el de presupuesto que se les ha asignado para unas funciones muy precisas si partimos que buena parte de las haciendas se van llenando de efectos que tienen a veces la cultura en la llegada de turistas o en la llegada de determinados eventos y con eficacia en las arcas públicas si entendemos que parte del entorno urbano de la ciudad y en la medida que existan más acciones culturales más se significa una comunidad habría que entender que tendría que haber más parte de los presupuestos públicos para funciones culturales aunque haya que coordinarlas entre el departamento de cultura y los departamentos de urbanismo industria tecnología como un fondo depósito para seguir alimentando esta recreación de la cultura como elemento de impulso para el conjunto de la vida pública de la vida social de la vida económica y de la atracción turística por lo tanto esa estrategia multidimensional debería tener alguna clase de expresión en las formas de organización institucional y termino las políticas culturales y comunicativas tradicionalmente las hemos dividido en cuatro campos servicios públicos inversiones públicas ayudas a empresas y creadores y a la difusión y desde el ámbito local el cuidado de algunas dimensiones de lo social pues además de estas cuatro o connotando estas cuatro permítame sugerirles por lo menos algunos ámbitos o campos de nuevo cuño y que van en relación a lo que comentaba los ámbitos de actuación tienen que ver con lo social lo que comentaba antes de la educación cultural y artística no reglada o reglada con la difusión con la creación con las infraestructuras con el campo amateur y animación cultural que tantas veces se queda como un elemento de responsabilidad solo local tiene que ver con las lenguas pero también con la potencialización de las comunicaciones en la red es decir que siendo conscientes de todas esas comunicaciones que se producen en la red es que no hay una interacción pública para asegurar algunas comunicaciones que garanticen un contrapeso o en alguna medida un contrapeso de prestigio público en la red no parece que sea digamos razonable y a su vez lo social significa que cada vez más esto no puede ser objeto de iniciativa pública solo sino una intervención de la sociedad civil que es la que realmente es motor de la cultura en un país está a su vez otro campo el espacio público no institucional el cirologar que decíamos ¿qué temáticas de actuación corresponderían ahí? pensar en los derechos de los internautas que podrían ponernos a salvo de tantas circunstancias que pueden venir a futuro como el TTIP y otros en relación a los derechos reales de los internautas la neutralidad de la red el por común como nuevo espacio público las ayudas de fomento la revisión de la legislación de propiedad intelectual la privacidad las limitaciones para los abusos en las listas comercializables la cadena de valor en fin hay temáticas diversas servicios públicos tradicionalmente los hemos considerado los que son museos archivos bibliotecas equipamientos y aquellas inversiones públicas más los servicios públicos primero las radio y televisiones y luego los portales el objetivo ahora sería en este nuevo contexto redimensionar y dignificar los servicios públicos entendiendo que los servicios públicos no están vinculados ni a la era histórica ni a la era analógica sino que los servicios públicos están vinculados a la era digital porque permite mejores condiciones para ofrecer mejores servicios ante quienes tienen obligación los servicios públicos de suministrar lo que es la ciudadanía por lo tanto el ámbito digital no es el ámbito de lo privado es el ámbito de mayor responsabilidad pública para abrirse un hueco ante la hegemonía que el campo privado tiene en todo el ámbito digital si partimos de esa idea iremos mejor orientados porque en ese sentido cabrá definir una democracia participativa y derechos de comunicación ante una ciudadanía que se ve digamos avasallada por tanto mensaje y contenido defendiendo los derechos de acceso a un precio asequible y en unas condiciones apropiadas esto significa naturalmente que el regulador de telecomunicaciones no se limite a pensar que hay competencias sino que realmente se esté respondiendo desde las posibilidades mismas tecnológicas para que los precios sean digamos reducidos y tener mejores servicios rescatar y redefinir el lugar social de periodistas y del creador aquí nos encontramos con que los periodistas son paganos de la crisis de los medios de comunicación y los creadores han sido paganos de la crisis de mercados y de las propias presupuestos públicos bueno y su lugar social se ha visto puesto en cuestión el periodismo porque para subsistir ya muchas veces no hacen periodismo como rescatar un buen periodismo clásico el que tiene deontológico con unos criterios de definición y el creador el creador libre no aquel que digamos simplemente sigue las modas bueno redefinir el lugar social no es una decisión pública es un lugar de generar condiciones para que revivan estas figuras históricas del periodismo del periodista el creador o la comunicación territorial local y la comunicación comunitaria las radios y televisiones comunitarias por la vía tanto analógica como por la vía TTT por la vía de internet o la necesidad de que haya autoridades para el pluralismo no solo el audiovisual sino la comunicación red me explico en la última ley que ustedes aprobaron y que me tocó hacer la ley de comunicación de radio televisión canaria me tocó hacer un cierto análisis crítico sobre esa ley y lo he publicado yo entiendo que junto a tener leyes de radio televisión se requieren que en cada comunidad tenga una autoridad independiente para el audiovisual para regular las condiciones de la calidad de los servicios tanto públicos como privados que emiten desde acá y a su vez la comunicación ya no es radio televisión no es ya solo audiovisual comunicación también es la red ¿qué pasa en la red? no se requiere una autoridad no para mandar sino para ver que está ocurriendo y por lo tanto favorecer iniciativas que permitan compensar situaciones más o menos indeseadas en la red en muchas figuras en el campo por ejemplo de la información mal utilizada de los cookies abusivos no interesa que en las comunidades haya una autoridad para el audiovisual sí pero también para el ámbito de la red bueno lo dejo ahí para la reflexión termino cuarto lugar los creadores de empresas y el pluralismo que es un campo tradicional hay un quinto problema que sería el espacio encriptado y privativo en la red ese internet profundo que es cada vez más grande absorbente y canalizador del conocimiento más cualificado que se escapa al internet popular y en la medida que escapa al procomún más absorbe ese procomún y tampoco deberían ser espacios para la impunidad y también debería favorecerse como cada vez más esa parte no visible pueda incorporarse al internet más popular al mismo tiempo que se favorezcan las interconexiones en networking y otras iniciativas y por último entendiendo que la cultura transversal entendida como lo cultural significa replantearse el lugar de los departamentos de cultura en la gestión pública de la localidad de un territorio o del ámbito estatal ahí es curioso como escribí otro día un artículo sobre las fábricas creativas y en la historia de los tecnopolos industriales es decir los polos tecnológicos industriales cada vez más se tendió a incorporar el audiovisual en esos polos industriales la realidad es bastante tozuda y resulta que las formas de expresión cultural artística más innovadora está siendo a través de la guía de las fábricas creativas de los media labs que son digamos modos de sortear la penuria económica en un momento dado y esto y desde ahí se están generando formas expresivas muy interesantes y que tienen que ver muchas de ellas con presupuestos públicos y otras con iniciativas simplemente sociales pero ahí la pregunta curiosamente ya lo digo como economista es que hasta qué punto no arriesgamos que las industrias culturales clásicas aquellas que tienen por misión generar contenidos profesionales y de calidad puedan quedar fuera del ámbito de las ayudas públicas para su tecnología su digitalización su desarrollo su desarrollo empresas las start-ups su fiscalidad es decir me preocupa es decir se ha hecho muy bien la apuesta en general en muchas comunidades sobre lo que serían las fábricas de creación o factorías creativas pero al mismo tiempo parece que habría que rescatar ese lado económico que se nos ha desplomado significativamente a lo largo de estos años de cultura y termino con esta con una simple idea cabe plantearse las políticas públicas desde la reclamación de las instituciones pero también desde el auto ejercicio de la relación social comunicativa por parte de una sociedad civil alertada de unos creadores que creen en lo que hacen que tienen modos de comunicarse que ya no necesitan más que digamos su propia comunicación pero la administración nos debe proteger estas formas de expresión como lícitas y magníficas para una sociedad desarrollada y ahora sí de verdad termino el modo de encarar todo esto desde una gestión pública puede ser muy diverso desde planteándose por los modelos de la cadena de valor como antes he dicho podríamos plantearse desde el modelo que yo he utilizado justamente en ese libro que he mencionado los modos de producción análisis de contenido los agentes las interacciones y la regulación sobre cinco epígrafos cabría plantearse desde los ítems preferentes es decir creación producción dinamismo producción dinamismo cultural identidad diversidad como paraguas generales para una redefinición de las políticas culturales eso cada comunidad debe pensarlo pero en todo caso lo que sí les quiero llamar la atención es que los cambios que se han producido son tan grandes que convendría repasar desde estos ojos nuevos lo que se hace no para eliminar lo que se ha hecho sino para repensarlo de manera adaptada a los cambios que se han producido en la propia sociedad preferentemente pero también en lo que rodea económicamente al mundo de la cultura muchas gracias muchas gracias Ramón tenemos como unos 20 minutos para las intervenciones opiniones que quieran plantear hay un micrófono a su disposición alguna duda una opinión te toca si bueno yo es que me quedé con las ganas de oír esta última parte o sea estamos hablando de un contexto en el que cambia porque quizás para quienes hayan leído estamos hablando estamos hablando de comunicación estamos hablando de cambios globales estamos hablando de nuevos audiencias de nuevos creadores estamos hablando de una modificación casi absoluta de los estándares que hemos venido aprendiendo con el paso del tiempo a la hora de aplicar las políticas culturales pero claro esto para desde una perspectiva local la mayoría de los aquí presentes que les doy están ostentando cargo en la administración local puede parecer lejano sabemos que no que se puede hacer desde lo local se pueden desarrollar medidas se pueden desarrollar acciones relacionadas con el fomento del acceso a la tecnología al concepto de que todos somos creadores de la democratización de la cultura de la democracia cultural sé que en la parte final de tu ponencia hay algunos consejos ¿te parece y nos ilumines más por ahí? bueno en relación al apoderamiento lo tenía planteado desde el ángulo más teórico de modo de producir los agentes contenidos interacciones ¿qué se pretende con este tipo de clasificación? en lugar de centrarse solo en el aspecto de cómo se produce o cuál es la problemática de una producción concreta importar saber cuántos agentes hay qué agentes son quiénes tienen el dominio qué hacen los contenidos es decir categorizar los contenidos entender qué interacciones y al mismo tiempo qué regulaciones existen para que se pueda digamos gestionar el conjunto es decir es un bucle y lo digo es casi una autocrítica porque yo en mi tesis doctoral en su día hice sobre el modo de producción de la cultura como se produce en cada uno de los sectores y sector editorial discográfico en la radio en la tele en las artes escénicas qué se escapaba de ahí los contenidos culturales es decir cómo eran qué categoría cómo calificar quiénes escapaban de ahí los agentes qué interacciones se establecen entre los agentes como tal y luego las políticas públicas porque se trataría de bueno y cómo para unos criterios cómo qué políticas tendría que hacer para que los de unos criterios poder reconformar todo este sistema de producción esta era un poco la idea bueno pues alrededor de estos ejes pues aparecen algunas de las cuestiones que he planteado el tema de la descentralización comunicativa importa mucho que exista una red lo más amplia y presencial de comunicación en lo local el afinar en que las radios comunitarias deben ser consideradas un bien público es decir que lo público no esté pensado sólo el servicio público institucional sino se considera institucionalizado socialmente aquello que forma parte de las redes que generan comunicación interna en la vida social el defender por ejemplo que la tradición la tradición en este terreno era casas de cultura por un lado el otro salto era las fábricas creativas lugares donde hay intercambio con otros creadores hay artistas en residencia hay recursos de exposición hay alquiler de locales hay exposiciones y contacto con la relación bueno a lo mejor entre estos dos puntos hay un lugar intermedio que no hemos cuidado son centros de recursos centros de recursos que no sean sólo para unas prácticas culturales activas propias de las casas de cultura sino para animar a esa cultura amateur que tiene algunas inquietudes precisas pero no dispone a lo mejor de modos de relación o potencia en la red para poder establecer sus propios laboratorios bueno los media lab serían nuestros centros de recursos a disposición de gentes creativas donde además podían darse mecanismos de autogestión son derivas que tienen que ver con lo que estamos contando otra deriva servicios públicos de radio y televisión la tradición y la ley que les comentaba antes de radio y televisión en Canarias adolece junto con el resto porque en la práctica era un imperativo de la ley de comunicación audiovisual no se plantea la radio y televisión desde los nuevos focos de utilización de la televisión es decir cada radio y televisión pública tiene su página web lo tiene y es posible acudir al repositorio pero formas de relación que se acomoden a los propios usuarios de la comunicación sus propias formas de usar la comunicación y estando presentes ahí a lo mejor obliga a que se piensen que ese servicio final no es tan final sino a lo mejor es el principio desde el que volverá a pensar todo lo que se hace en radio y televisión que siempre ha sido pensado para la era analógica por lo tanto habría que redefinir los servicios públicos desde los nuevos requerimientos de la sociedad digital y no solamente los jóvenes porque cada vez más muchas personas mayores manejan televisión hibridada la televisión con internet y eso supone una competencia gigantesca para las radio y televisiones públicas porque la tendencia es que desde esa televisión se vaya más a un tipo de producciones accesibles a escala a múltiples escalas donde están las particularidades que debe tener una radio y televisión pública para pensar en esa competencia y hacerse visible y esto significa repensar las formas de uso y significa volver hacia atrás en los modos de integrar incluso la propia radio y televisión y que antes estaban por antenas los de la radio hacen radio la televisión y televisión y no tendría que haber redacciones integradas y no tendrían que acumularse para que además a su vez cultiven la red y que además lo pongan en discusión de la red y que de hecho la radio y televisión otra idea pudiera ser una agencia general multimedia de una comunidad es decir ya que tengo las imágenes tengo el sonido y tengo plantilla de redaccional ¿por qué no se puede convertir en el punto de referencia de la comunicación de toda la comunicación de las islas en este caso ya no solo para lo turístico sino como punto de referencia de Canarias si nos fijamos todos estos cambios implican volver a pensar pues muchas de las herramientas que hemos utilizado tradicionalmente y que bueno pues lo que tienen que hacer es despertar nuestras neuronas por un lado pero también rebajar a veces los niveles de parapetos que las eras analógicas en este caso pues han generado en el tiempo incluso en el propio terreno de administración que tener ojos nuevos significa tener disposición para decir bueno a cambiar lo que hay que cambiar va por ahí pues si no tienen alguna cuestión que plantear pues damos paso al descanso a las dos y media comenzamos con la siguiente sesión en la que intervendrá Pau Russell acompañado de Tony Murphy y a las dos tal y como figura la información tendrá lugar el almuerzo que haremos en la planta subsótano que está en este mismo edificio la idea es aprovechar el espacio de dos a cuatro para el almuerzo pues un poco para establecimiento de contactos y conocimiento de todos los presentes que bueno tal y como comentaron antes en la presentación pues contamos con la presencia de 33 ayuntamientos que han confirmado que venían son casi 50 personas de esos 33 ayuntamientos y de cuatro de cuatro cabildes por eso pues estimábamos oportuna la idea de favorecer el establecimiento de esos contactos tanto en la hora del almuerzo como en el café hasta las doce y media pues muchas gracias a todos gracias